Dios mío, anda que mi hermana también lo que tarda. Ay, hermana, ¿cómo vengo, hija mía? Ay, hermana. Hija mía, vengo muerta, chica, qué barbaridad. Ay, hermana, vengo muerta, hija mía. Con esta manía que te ha entrado. ¿De necesitar meter a la trafuera, fija? Bueno, aca si te cansas y no vienes. Anda, cacho perro, anda, cacho perro. Si no lo hago por mí, mujer, sino por mis pobres. Si supieras el hambre que hay, cacho perro. Ya estás con el hambre. Ah, pero con que de aca si no hay otra cosa, hija mía. ¿Cómo está todo, verdad? Qué pena, hija mía. Pues, con la manía que te ha entrado de la caridad, tengo que salir a la pagana. Mi gente, compañeras, es lo lógico, y como las dos en el fondo, ejercemos la misma profesión, hija mía. Ay, Virginia, que tú y yo... Hombre, tú por lo laico corporal, dando satisfacción a los ricos, y yo por lo místico, tratando de que coma el mismo hombre, a ver si no es lo mismo, hija mía. No, estás pirada. Pirada como la vida misma, Jacinta. ¿Qué ha pasado? Ay, no me llames con mi nombre de pila. Ay, perdona, te llamaré por el de guerra, hija mía. Ay, a ver, ¡Brigiti! Ven aquí, ven, yo te lo enseño. Qué barbaridad. A ver, ¡Brigiti! Ay, ya voy a decirle esa tontería, me da la risa. ¿Pas qué? Pues si te llamas Jacinta, ¿por qué te tengo que llamar Bridget? Nada, nada. Venga, déjate de bobadas y dame nombres y domicilios con quien hayas estado últimamente. ¿Qué? Eso se acabó. ¿Por qué? Si nos va tan divinamente y no hacemos mal con ello. Mira, me presento en su casa en demanda de una ayudita para mis pobres. Roza así al desgaire. Mi conocimiento contigo y chica. Es una bendición la generosidad con que le produjan. Qué golpe me da, hija mía, qué golpeazo, por Dios. Chica, qué fuerza. ¿Y qué no? ¿Eh? Por miedo a que te vayas de la lengua, es entre esas mujeres. ¿Mujeres? Claro, y eso es un saqueo, Virginia, un robo. Mira la tía. Ave María Purísima, llamarme a mi ladrona, bendito sea. Te perdono porque somos hermanas y no te machacaba aquí mismo. Venga, dame más nombres. Ya estos los tengo ya muy trabajados. Sí, pues no insistes, estoy cansado de esta vida y me retiro. Pero ¿qué vas a hacer, mujer? Con lo que tú vales, madre mía, de mi vida. Con lo que te ha costado a ti situarte, hermana, por favor. ¿Verdad? Vete para allá, pesada. ¿Qué trasto es, Uri? Pero ¿cómo vas a hacerme esto a mí? Con lo orgullosa que de ti me siento. Dejándome sin economato, hermana. Mira cómo estoy, hija mía. Todo bueno. Te orgullosa de mí. Te extraña, ¿verdad? Anda, cacho perro, anda. Claro, como no te cultivas en el concilio, se abrió mucho la mano, hija mía. Y si el fin es santo, los medios para conseguirlo se ennoblecen. Me lo ha dicho mi confesor. Ahí tiene. El padre Saturnino, que es un santo, dice que como vosotras no pagáis nada en el impuesto general sobre la resta. Vérnalo, vengo, porque no hay cristiano que os inspeccione. Esto os compensa y a la vez os redime de vuestros pecados. Para que te enteres, que no te enteras de nada, hija mía. Ay, Virginia, por favor. Compréndelo, hermana. Eres mi mejor colaboradora. Y con este repente así que te ha entrado, caritativamente, me dejas en la calle, hija mía. Pero ¿qué va a ser de mis pobres? Yo qué sé. ¿Y qué va a ser de ti? A ver, ¿qué va a ser de ti? No, pues nega. Y no sabes hacer otra cosa que llevarte hombres al golpe, hija mía, que no paras, por Dios. Bueno, es que no es eso. Es que yo busco otra cosa, algo bueno. Y no es que yo quiera que vivas en pecado. Ave María Purísima, ya me conoces. Pero mientras dure tu hermosura, hija mía, vamos a aprovechar, ¿no, jacita? ¡Hola! ¿Qué es? Además, el padre Saturnino, que es un santo, me ha dicho a mí que los pecados de aquí para abajo son menos pecados que los de aquí para arriba. Como tú la cabeza solo la usas para ir a la peluquería. Pues hija mía, ¿tú no pegas a ti que te importa este baile? Es que no me retiro. ¿Ah, no? No me retiro. ¿Quién? Los del ayuntamiento. ¿Te han visto con ese sombrero y han dicho a la gallina para la basura? Ay, que no, mujer. Un hombre que me quiere para él solo. ¡Uy, qué antigua la tía! ¿No, por qué? ¿Pero te vas a casar? ¿Eh? Si ya no se lleva, hija mía, te vas a casar ahora, tonta. Anda, ganas tienes, hija mía, anda. Con el calor, ¿qué haces, chica? No hay... Hay que tener ganas, hija mía. Anda, anda, anda. Estaba bien, ¿ya? Bueno, a tanto no has perdido. Ah, que no has perdido. Se trata de un hombre buenísimo. ¡Uy, qué tonta! Si no hay ni uno. ¡Uy, qué tonta! En el ocaso, seguro. Bueno, un poquito mayor, sí, ¿eh? Qué pena, hermana, con lo que tú vales, hija mía, ¿eh? Qué pena me das hermosa, qué pena. Bueno, mira, es una cosa que me proporcionará descanso. Eso sí, ahí no tendrás el tanto el día. Y él vino en un barco de nombre extranjero. Pues ese capuchadulísimo de mí. Qué pena, por Dios, con ese cuerpazo si lo tuviera yo, hija mía. Qué mal repartido está el mundo, madre. Qué mal repartido. Es la madre derecha. Qué pica, amor. ¡Ay, Dios mío! Y además, con muchísima guinejo, así. Entonces, a por él, que uno se te escape. Ay, pero decidirá ayudarte, olvídalo. ¿Por qué? Pues mira, si tanto te gustas a la caridad, llamas a papá y le pides lo tuyo. ¿A papá? Él le ha pedido y me ha dicho que lo mío es un bofetor. Que si sigo con estos atracos a mano santa, me larga un convento para que me mantenga, ¿no? Ay, qué pena tengo tan grande, hermana. Bueno, yo te llevo. Mira, yo no te llevo. Ay, pero bueno, ¿sabes algo? ¿Viste el chío? Sí, siempre ha sido muy raro para nosotros. Tenemos un padre muy raro. Yo no sé cómo hemos salido tú y yo tan normales. Pues fíjate, a mí me he hecho por frímola. Fíjate, a ti por frímola, bendito sea. O lo sencilla que va siempre. Anda, anda. Ay, qué cacho guarra. Pero bueno, ¿qué dices? No, lo mola que vas con el visillo, hija mía. Pues lo malo es que contigo puedo hacerlo por buena. Pues nuestra santa madre, Jacinta, ayúdame. Estoy en una situación muy delicada. He prometido ayudar a una familia que tiene un drama, hija mía. Ocho hijos. Ellas son hijos, ¿eh? También son ganas de... La madre embarazada. La madre que la parió, que también vive con ellos. Y el padre se dedica... Bueno, ¿para qué te voy a contar a qué se dedica el padre, hija mía? Tú dirás. ¿Qué? Pero no es solo suya la culpa. ¿No? Porque el hombre está en el paro, se aburre, le pega el molinillo y pimba. ¿Qué? 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 Ay, Dios mío, qué grande me ha salido contigo, hermanita. Ayuda, mi mujer, cuidado con el codo, hija mía. Y cada día nos parecemos más. Anda, toma. Dos mil pesetas se la regalo. Pero si esto es lo que vale hoy una zanahoria, Jacinta, por Dios. Ay, lo siento, hermana, necesito cincuenta. ¿Eso es lo que me ha dado el santa? Es una hermana, Rita, ya lo sé, hermana, ya lo sé, hija mía. Es muy buena, tengo una hermana muy buena, hija mía, muy buena chica. Muy buena chica, de verdad, muy buena chica, de verdad. Muy buena chica. Ay, pero bueno. Ay, que loba. Ay, que santa Rita ni que narices el señor que te... Hija mía, no se te iba a presentar la santa, así desprofeso para dártelas a ti en la mano. Chavalito de ese santo varón, haciendo que se fijara en ti. Si tuvieras fe que no la tienes, cacho perro. Mira yo lo contenta que estoy, hija mía. Ha dicho mi madre, ha dicho mi madre. Ay, se me ha hecho un punto, mía. Ay, Dios mío. Mira, vete a la porra. No la pongo. Ahí. Anda, que cuando te digo que estás pirata. Te lo juro, hermana, lo vi tan negro que se lo pedí a santa Rita por ser la abogada de los imposibles. Bueno. Y qué bello detalle el suyo. Servirse de ti como intermediaria. ¿Lo ves, cacho perro? ¿Qué? Se ha hecho contigo lo mismo que Jesús con la magdalena. Mira. Me han aventurado en un momento. ¡Hoy, me normal! Me estaba ahogando, hija mía. Es muy buena, lo da todo, hija mía. Lo da todo. Venga, déjate de tontería y devuélveme el sobre. Está bien, tómalo, pero en conciencia es mío. Y si te remuerde la tuya y te sucede algo malo, ¿qué te sucederá? Porque me lo está diciendo la santa de Cassia, servidora, se llama Andana. Allá tú con tu conciencia. Ya no traeré yo lo que tenga que encontrar. ¡Dame ya! Acercaré un bingo. Y a ti le te caerá una teja en la cabeza. ¿Quieres caña? Te escurrirás con una cáscara de plátano, ya lo verás. Muy buena, lo da todo. Ay, pero bueno, con la superadicción de que soy, como voy yo a la posición. ¿Se te llevará al coche la jugo? No te voy a la jugo, no te vayas para allá. Muy buena, lo da todo, hasta el coche la ha dado todo. Anda, toma. Pero por última vez, ¿eh? Vale, no te enfades. Y con la condición de que me olvides. Ya estás olvidada, es muy buena, lo da todo. ¡Oh, sí! Dime, reina. Dame un billete que hay para venta de baños. ¿Para venta de baños? Anda, ella, que lejos se va, mira qué lujos. Uy, coche cama y todo. Ay, coche ya. Hija mía, ¿y qué se te ha perdido a ti en venta de baño? Ay, eso es cosa mía.